Yo no sé si el campechano fuma, porque ya ahora, puestos a comer y a beber... Era la reina, la reina, pero el rey, ni en los toros que la gente se fuma un puro, le he visto yo. Es verdad, ahí es donde se ve, no, no. En su juventud yo creo que sí, pero luego debió dejarlo. Es más deportista, el rey ha sido deportista de... Yo no he visto nunca de fumar, ni en los toros con un juro, ni nada, al emérito. Yo creo que de joven me suena haber visto alguna foto de puro, pero bueno, de estas cosas de representación. Yo creo que él ha sido muy deportista de joven y cuando te educas en el deporte... No, y lo malo de él es que ha sido deportista de mayor, cuando ya no podía permitírselo y se pegó unas castañas. Pero eso es lo malo de todos los deportistas, lo que nos pasa. Claro, que no saben retinarse. No os creemos. Hablo la que llevó coja un día del esquí, claro. Por cierto, guapísima Dulcinea, hay que... Como tú no te vendes a ti misma, que cuente ahora mismo cómo ha pasado este fin de semana en Campo de Criptana, porque ahí donde la ves se vende fatal, vea. Has publicado apenas dos fotos en Instagram. Bueno, ya, pero yo no sé... No, pero es verdad, no, no, hay que dar las... A ver, a mí no, pero es verdad que son la Asociación de Hidalgos de la Mancha, son los amigos de los molinos en Campo de Criptana, es una asociación que lleva muchísimo tiempo y todos los años se hacen, coincidiendo con la Semana Cervantina, pues un acto. Lo hacen precioso en Campo de Criptana, además te reciben, bueno, pues toda la gente encantadora, un teatro muy bonito, muy pequeñito, pero muy bonito, y nombraron molinera de honor a Norma Dual. ¡Ah, mira! Hidalgo... ¿Qué polvo tiene el molino? ¿Qué polvo la molinera? Como decía, como decía Mari Mistral, en el molino de Barcelona. Pues decía una cosa... Y ese era eso, y además todos al final cantaban, ¿qué polvo tiene el molino? ¡Qué polvo la molinera! Mira, Norma Dual, que tiene bien todo, que tiene bien todo. Y además me hizo gracia porque me contó, yo no había ni idea, me dijo que era la primera vez, y cuando se subía a ver a un teatro, y cuando te daban el premio, pues subías unas palabras, Isabel San Sebastián hizo el pregón, Enrique Cornejo le nombraron también en el empresario teatral Hidalgo, luego otra gente más de allí, de Castilla-La Mancha, y Dulcinea, la que aquí habla. Y lo primero que pregunté, si me tenía que vestir de Dulcinea, porque a mí me hacía mucha ilusión. ¿Y no? ¿Te vestís? No, 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 había que... Norma Dual, pues porque... No, yo me hubiera vestido, pero no, no, el guío no lo pedía. ¿Y cómo la vistes? Porque claro, ¿cómo la soñaba Don Quijote? Pues con un albo atuendo, con una especie de camisón... Con esos corpiños ideales. No, 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 Don Quijote lo soñaría como con solo un vestido blanco. Claro. Como Beatrice, o sea... Sí, una cosa más así, más ara, ¿no? Don Quijote lo soñaría como una cosa espiritual, el amor y tal, lo más así es con esos corpiños. Ah, yo quería el corpiño. No, la pensamos más mundana. Hombre, pero eso ya es Maritornes, eso no es Dulcinea, o sea... El otro día vestí yo a mi hija de Dulcinea. Maritornes hice de pequeña, yo no apunté. Es verdad que lo que es Maritornes puede ponerse todo el corpuño que quiera. Tiene que pelar un desplumar, una gallina o algo. Sí, sí, sí. Yo le decía, bueno, ¿realmente vas de Aldonza, Lorenzo? Y dice, ¿que me has vestido de camarera? Pues la verdad es que el acto es muy bonito y muy emocionante cuando se subió a Norma Duval. A ver, todavía era muy bonito, la gente es muy agradecida allí, pero la vi demasiado emotiva. Y dije, ya, Norma, pues que a punto de llorar. ¿Qué le pasa? Y luego le dije, Norma, y es que me confesó que no tenía ni idea que hacía. Pues yo creo que son, no sé cuántos años han pasado la muerte de Carla. Por lo menos 10 años. 10, no creo. No tanto. No, no, no. 5, quizás, no sé. 5 años, por ahí. Bueno, no sé, porque es un desastre para las fechas. Desde la muerte de su hermana no se había vuelto a subir a un escenario. O sea, pero para nada, ni para recoger un premio. Y además, cuando entras en Campo de Criptana, nada más entrar hay una escultura de Sara Montiel. Claro. Es que ya hay un molino de ella, ¿no? Claro, ella nació ahí. Y claro, y entre que ve a Sara, que se emocionó mucho, que tampoco está, entre que no se subía a un escenario, pues por eso luego entendí la emoción. Y muy bonito. La verdad es que el acto es bonito. Luego hay un sitio maravilloso en Los Molinos que se llama Las Musas, que me han dicho que además me dicen, aquí venía mucho Alaska hace años, porque también se pueden tomar copas, se puede cenar. Está a pie de Los Molinos. El sitio es impresionante. Se acaba de Las Musas al teatro. Y del teatro a Las Musas. Y encima con ese paisaje. Y Lola Madrid, que es la que lleva toda la vida realizando lo que es un personaje estupendo, parece totalmente un personaje de Agatha Christie, con su gorrito, su traje de chac... Bueno, parece Agatha Christie, más que un personaje. Bueno, a lo mejor es Agatha Christie. Pues a lo mejor es Agatha Christie. Porque además los ingleses... Había que llamar a la Camboria a ver si la... Mira. La Camboria de Jalé de Jalé. Sí, 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 hombre. Todavía quiere recuperar las cosas de Agatha Christie. Sí. Pero bueno, pues que muy bien, muy bonito y que muchísimas gracias, la verdad. Porque mira, Dulcinea honorífica durante este año. Ay, qué bien, ay, qué bien. Dulcinea honorífica y sexóloga honorífica. Es verdad. Todas las miembras de esta mesa... A ver, explica lo del sexo, porque ayer venía en Libertad Digital, venía una noticia. Dice, Alaska va a tratar la adicción al sexo de... De no sé qué personaje. No, no, hombre. Yo no lo sigo. Del monstruo, del marido de la Benito, del que le tienes tú... De Amador. De Amador. Chopper. No, no, yo a Amador no le pongo odio ni nada. No, 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 tengo la otra, no, que tú le tienes una simpatía limitada a Rosa Benito. Sí. Pero a Amador, no, bueno, pues entonces Alaska va a tratar la adicción al sexo de Amador. Pero claro, como yo me tengo que dormir unas horas absurdas, pues entonces claro, no puedo verlo, entonces cuéntanos. Daba lugar a equívocos. Es otro Amador, el Amador de la que se avecina. Ah. Y era un personaje de ficción. Sí, claro. Y además estaba como el capítulo, creo que tenía mucha acción. Amador sí que iba a tratarse de su adicción al sexo, pero yo estaba tratando a su mujer que estaba en fase menopáusica, premenopáusica. Yo era una psicóloga cantamañana, que vende a las señoras uno de estos, en diez pasos, libérese de los sofocos y de tal. Y ya está, ese era mi papel. Ah, qué bueno. Era pura preocupación. Para la serie, para la serie, pero si es Alaska. Y llevabas la tita blanca o no. No, 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 no. No era cameo, o sea, era un personaje con una peluca semirubia, una, pues un poco como aquella esposa de matrimonio con hijos, estas mujeres que se vienen arriba con el estampado de leopardo, con el dorado. Contratío. Pues este era el personaje. De lo que nos gusta. Nos gustan, sí, de las que nos gustan. Quizá me tenía que haber maquillado más oscuro y con más brillos, como alguna de las históricas que nos han gustado, pero bueno, que me gustó mucho. Pero era pura ficción. Pero es verdad, no había caído yo que al leer Amador, Telecinco, pensarais en nuestro moedano. Hombre, yo me acordé de aquella que contaba cómo sabía lo más íntimo de Amador. Sí, no, no. No vamos a entrar en detalle, porque eso es hasta de olfato. Sí, 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 claro, claro. Hice claro de lo que se come. Se huele. Para que luego veamos. Esto era ficción y comparado a esta realidad que estáis recordando ahora, el papel era inocencia pura. La ficción es en lo que uno se refugia cuando la realidad es demasiado agresiva. Acabamos de comentar antes el programa fiscal de Podemos. O sea, yo me quejo de Garicano porque quiere poner el impuesto de sucesión. Es otra vez que en Madrid hemos luchado contra él. Y si hace falta defender Madrid y declarar la numancia independiente fiscal de la clase política depredadora, lo haremos. Porque como vale la alcaldía Esperanza Aguirre, pone aquí una, ahí en la Casa de Américas, donde estaba ante la frontera de Madrid, no pasa un político. O sea, es que no pasa. Y si hay que disparar, disparamos. No sería la primera vez. Ah, no, no. No nos cobran. Pero claro, ha llegado, en tan hiberta digital, lo explicaba antes Domingo Soriano, que se han hecho con el programa económico fiscal de Podemos. Bueno, equivaldría prácticamente el 80% de todo lo que tienes. E incluso si dejas de trabajar, si tienes algo de patrimonio, te cobrarían impuestos como si estuvieras cobrando lo que has ahorrado. Con lo cual, en dos, tres años, nadie tendría propiedad en España. ¿Y eso es legal, no? Legal, legal es legal, sí. ¿Quién? Podemos. ¿Podemos? Podemos. ¿En Andorra podemos hacer una radio? Como Borja. Tenemos solo que emitir 90 días desde allí. 90 días de radio. ¿Nos vamos a ir? Que se vayan ellos, porque no vamos a ir nosotros. ¿Cómo que no, señor? Yo hago radio mucha armada, o sea, que de ninguna manera. De ninguna manera. Allí con la nievecita. No, no, nieve en Teruel. Además, ahí, por cierto, vamos a tener radio en Teruel, ¿eh? De la capital, de Pueblo, hay radio, sí, señor. Ah, pues eso hay que inaugurar, ¿eh? En Huesca, Zaragoza, Teruel, ya estamos, y tal. Vamos a Teruel. Sí, señor. Y allí, mira, allí nos encastillamos, en Albarracín, cuando llegó la reconquista, hubo unos moros que ahí se quedaron trasconejados, se dedicaban, yo creo que era la trata de blancas. Porque decían que era de músicas y tal, pero las músicas, bailarinas, bailarinas, bueno, no sé. El caso es que allí, los de Ben Racín, llegaron a los almohades, ellos se quedaron allí en los montes de Teruel. Los otros ya bastante tenían peleándose aquí, que si los de Castilla y los de Aragón, los tíos se quedaron allí, y se quedaron un siglo, todo un siglo, una dinastía, de tres reyes moros. Ya llegó un momento en que entonces llegaron los de Aragón y dicen, bueno, ya está bien, o sea, estos moros, aunque nos den bailarinas y tal, pero, hombre, eso es nuestro. Bueno, pues venga, vamos a por ello, conquistan, con cierta facilidad, pero eran unos reyes, eran unos nobles de Navarra, los Azagra. Y entonces pensaron lo que pensaron los de Albarracín, dice, oye, los moros no, ¿verdad? Porque nosotros somos cristianos y tal, pero esto de ser un reino independiente y no pagar impuestos no está mal. Así que decidieron constituirse también en reino, pero no llamándose reino, sino que decidieron que ellos dependían del Papa. E hicieron aquello, lo llamaron la Nuestra Señora de Albarracín. Y Nuestra Señora de Albarracín, un territorio que dependía del Papa. Naturalmente, como el Papa no podía cobrar impuestos porque no estaba allí, pues no se pagaban impuestos. Oye, otro siglo que nos tiramos de cristianos independientes, hasta que al final ya, creo que fue Alfonso el Batallón, dijo, ya está bien estos tíos de Teruel, que es que no pagan nada, es que no se puede contar con ellos para nada, luego se suben al risco, llegan las nieves, no hay quien entre allí, y al final ya entraron. Aún así, teníamos tal carácter que en tiempos de Felipe II, la última vez que hubo una rebelión en España contra un rey por subir los impuestos fue Teruel y Albarracín, que se rebelaron militarmente contra Felipe II y fueron a la guerra. Ya voy a decir que mis ancestros fueron derrotados, cosa que cabía preverlo, viendo las fuerzas de Felipe II y las milicias de Teruel y Albarracín, aunque nobles, lo lógico es que perdieron, y de hecho perdimos. Aunque creo que al final se consiguió una cierta transacción, porque lo de pagar impuestos nunca nos ha gustado, allá arriba. Nunca, nunca, ya bastante frío pasas, como para decir pagar impuestos a los que viven en el valle. No, no. Bueno, pues con ese ejemplo, más la acción del Tremedal, donde resistimos en mi pueblo, en el monte sagrado del Tremedal, a Napoleón, los esbirros, bombardearon, quemaron el pueblo, se cargaron la ermita, pero ahí está. Y el Albarracín es precioso. Bueno, y ahí hemos sobrevivido a todo. No vamos de ruta al Albarracín, por cierto, en nuestra sección de ruta. Con las amojábanas. Sí, esa es la receta de hoy. Ay, el dulce tan bueno, tan sutil. Pero eso creo que sube un poquito el colesterol. Y este balón con los reyes. Allí fieron, allí. Ay, qué bonito. ¿Por qué han durado 10 años? Pues estuvieron 10 horas en casa de Santiago, que es de mi pueblo, de Orihuela del Tecumente. 10 horas, suficientes, pero suficientes. Es que Albarracín tiene poder mágico, tú lo has visto. Sí, sí. Es una cosa... Varias veces, y lo recomiendo cada día más. Bueno, para aquellos geranios se han quedado... Pues claro, pues aquello, pues eso. Bueno, nos vamos a tomar oxicol, pero antes ya está el doctor... Doctor Tocabén, que cada año es más joven. ¿O aquello? Claro. Bueno, es que pasan los siglos, cambian los milenios, pero el doctor Tocabén está cada vez mejor. Sí, sí, pues acabo de comer de años hace unas semanas. Muchas felicidades, doctor. ¿Cuántos has cumplido? 15. 58. 58, muy bien, muy bien. Como si dices que cumples 49. En la realidad no voy a apuntarlo. Y además contento. Porque realmente yo creo que el otro día hablando con María Blasco, que es la directora general del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que hoy es posible hablar de retraso en el envejecimiento celular. Y de hecho nosotros tenemos un producto, Revidox, que sí lo consigue y lo ha aprobado. Pero para ello no hay solo un frente que hay que abordar para conseguir esta mayor longevidad, esa menor morbilidad, el tener menos enfermedades, más calidad de vida, en definitiva, y disminuir, por supuesto, la mortalidad. Hay distintos frentes que hay que abordar. Y uno, sin ninguna duda, es el sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio depende directamente de la luz del flujo de sangre que pase a través de nuestro sistema circulatorio. Ahí solo tenemos un stop posible, que es el colesterol. El colesterol es absolutamente dañino. Es realmente la amargura de la medicina preventiva de este país. Es decir, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte y se invierten... Si es que tenemos además una cantidad ya de niños gordos que clama al cielo. Sí, efectivamente. Yo no sé para qué tanto menú escolar y tantas narices, pero si hay niños obesos, como nunca ha habido en España. Pero es que fíjese, don Federico, que las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística dicen que cada vez la población hace más deporte. Sí. Cada vez fuma menos con las campañas de antitabaco. Cada vez los hipolipemiantes, los productos que bajan el colesterol, son fruto de una mayor publicidad, hay más avances, etc. Los antihipertensivos también. Cada vez la población española toma más antihipertensivos. Pues, don Federico, le puedo decir que lamentablemente en algo nos estamos equivocando porque seguimos teniendo la primera causa de muerte, las enfermedades cardiovasculares. Que la gente hace deporte gorda. Pues sí. Porque tú ves a un tío que se ha puesto frenético todo el fin de semana, se ha empapazado en la barbacoa, y el domingo, a eso de las 12, cuando se pone a correr sudando como un psicópata, porque eso es ya de psicopatología, de la vida cotidiana, que está gordo como un butrino, y entonces se empeña en correr. Y tú lo ves que tienen un color, ya no es rojo, es un color vermellón, vermellón, pero ya, pero es el color de este micrófono, exacto, y que empiece, empieza ya a ser violante. Pero no solo los gordos que me colorecen. Dice, le va a dar un TLL aquí en mitad del tontón. Pues, don Federico, fíjese que del colesterol hemos hablado del bueno, del malo, del LDL, ¿no? Bueno, pues, recientemente, en los últimos meses, se conoce que existe un colesterol nuevo, que es el colesterol oxidado, el colesterol LDL, el malo oxidado, que se llama oxicolesterol. Este... por su apetencia por pegarse en el endotelio, en la pared interior de la arteria. Y ese es el primero, y es la llamada para que todo el resto de plaquetas, de colesterol más grande y tal, se vayan pegando, vayan obstruyendo la luz. Es decir, atubir esa tubería vital. Tenemos que abordar el tratamiento del oxicolesterol. Y ahí es donde entra oxicol. Es decir, es el primer producto que aborda la oxidación del colesterol, del oxicolesterol, de una forma eficaz, reduciéndolo en más de un 20%, el oxicolesterol, este colesterol realmente negativo, y bajando, lo que es muy importante también, el 30% del colesterol, que es único. Este oxicol, ¿cuántas cápsulas diarias? Es una cápsula al día. Es decir, el coste de tratamiento día, porque es muy importante tener en cuenta esto, porque es un tratamiento que hay que tomar habitualmente, no se puede olvidar, es el más bajo que existe. Pero es que además nosotros hemos asumido un reto, un desafío con el colesterol, contra el colesterol. Y hemos propuesto a las mejores farmacias de España hacer unas analíticas a los pacientes que quieran de su colesterol y después de tomar dos estuches de oxicol, nosotros le hacemos gratuitamente un análisis de colesterol para... Para ver si eso funciona, para que se vea, claro. Para que lo vean que funciona, porque no tengo ninguna duda, no existe ninguna duda, no hay duda de que funciona. Eso es fantástico, ¿no? Esto es que si lo consigue con la báscula, esto ya va a ser tremendo. Va llegando Toto Cávez con la báscula, dice, vamos a ver, el lunes, ¿cuántos eran? 69. Que no nos oiga nadie. Bueno, pues 64. Que no nos oiga nadie. Pero si no funcionara, si a alguien no le funcionara, yo le digo que le devuelvo dinero, no tengo ningún problema. O sea, mayor desafío, mayor reto, mayor prueba de seguridad y eficacia, no puede existir. ¿Oxicol? Oxicol. Yo tengo el colesterol, siempre paso, tengo que tener cuidado, porque no es que yo coma, porque yo no soy de grasa, de comer grasa, ni de nada. Es que yo lo genero. No, no, no. No, no, no. Oye, que tienes propensión, la propensión. Es genética. Pues yo lo siento por el oxicol, pero va a perecer. Va a caer. Vamos a acabar con él. Y además tenemos la enciclopedia británica del oxicol. Oye, además, qué bien dedicado está. Preferiblemente por la noche, porque es cuando el metabolismo de los lípidos... Por la noche. Sí, mira, oye. El metabolismo de los lípidos... Además con eso enredas, porque parece que comes algo, ¿verdad? Me hago una infusión y luego un par de cosas de estas que parece que no. Claro, claro, claro. Claro, asiente, que tienes el estómago, el estómago no ruja. Quiero algo. Bueno, pues doctor Tocames, muchas gracias. Pues como siempre, igualmente. Se ha jugado su dinero, me lo he jugado. Hay testigos. Vamos, riesgo cero, ¿eh? Sí. Riesgo cero, porque estoy tan seguro, tenemos tantas pruebas y ensayos clínicos que es riesgo cero. Oye, pues perfectamente. Pues nada, lo tomaré. Bueno, vamos a hacer una pausa y después vamos con la identidad, mejor dicho, con el perfil de la doctora con la que Miguel ha engañado a Berlín Esteban. Es una cara de Belmez. Es que... No, no, no. Yo creo que es pazpadilla. No se arma lo con el perfil. No, ¿os acordáis? Entre las caras de Belmez hay una que se llama la pava de Belmez. La pava de Belmez. La pava de Belmez. Buscar la pava de Belmez. Es la más famosa de las caras de Belmez. Es la pava de Belmez. Bueno, vamos a ver. Yo lo que digo es que la descripción que solo he oído los datos que me estaba dando, digo, esa es pazpadilla. Lo que tú decías. Vamos a ver. Lo tengo por aquí. Y estaba paz, además, cuando lo decían. Dice... No es muy guapa. Tiene más frente que Carmen Lomana. Demoledores los planos de Carmen Lomana. Nariz muy larga que no cabe en la foto. Labio de abajo. Gordo, pero... Dice Pazpadilla, que es un concepto nuevo de Lipolino. No sé, no sé. Es de Lipiders. Y luego dice... Toda la cara es barbilla. Pazpadilla. Y le ha salido un pareo. A ver, no. ¿Y qué es mejor? Que tu pareja te la pegue con una guapa o con una fea. Ya. Porque yo... Con una fea. Pues da igual. Que sea guapa o sea. Bueno, porque si encima te la pega con un cardo malayo, es como para decir... Pero es doctora que no es algo en común. Es peor. Es peor, digo, peor. Peor todavía. Dices, oye... Claro, porque una guapa es un error. Ese pibón, pues dices, bueno, mira. Es una copa. Te pones las pilas, además. Lo que dijo Simón Signoret cuando le dijeron es que es un marido de Montán dicen que se ha acostado con Marilín. Dice, hombre. Claro. Lo comprendo perfectamente. Hombre, claro. Hay cosas que son... Claro que sí, Marilín. Ahora, Otago si hubiera sido, pues no sé, alguna petarda de las que había en la época. No, yo entiendo. O sea, es porque ahí puede haber amor. Sí, puede haber amor. O algún tipo de amor. O mucho vicio. A mí se ha cuento algo que Belén no puede darle. O ganas de salir corriendo. O ganas de... Esas comunes. Son los dos del cuerpo sanitario. Hablan de jeringas, de alchicol, de ese tipo de cosas que hablan de anatomía de Grey. Sí, sí. Yo creo que muchas ganas de salir corriendo también. Anoche estuve con Belén. Luego os cuento. Salta la noticia. Estuvo con Belén. Dulcinea. Estuvo con Belén. ¿Cómo es la doctora? Etcétera. Tenemos un documento gráfico que ayer en Sálvame... Una de Fesio. Es la pobre chica. No, yo veo la caricatura de Paz Padilla. O sea, a mí lo que me ha enseñado Isabel González, en quien confío plenamente... Para que lo vean, espero que lo pueda ver... Por favor. Eso no es la caricatura de Paz Padilla. Que no hace un niño de cinco años. Pero Kiko... Vamos a ver, tú que le tienes que llamar retrato robot, que es lo que más me gusta. ¿No te parece que le da un aire? Eso no lo pintó Paz Padilla, me parece. No, no, sería un retrato. Mira, el peinado de la reina está haciendo mucho daño, también os lo digo, ¿eh? Sí, sí. Claro, el peinado de la reina para la cara de la reina, que a mí no me gusta... A ver, no me gusta para reina, pero bueno, entiendo que ella es guapa y es guapa con todo. Yo lo veo buenísima y guapísima. Pero también tiene un problema. Cuando tienes cuatro pelos en guerrilla, tampoco puedes amputarte. La reina tiene buen pelo, ¿eh? La reina tiene poquito pelo. Un poquito, que lleva muchas cortinas. Eso lo sé yo, un poco de belleza. Ella cuando melena la luce así más fosca es porque lleva... Se llaman cortinillas. No son extensiones, te las pones y te las quita. Yo les llamo cortinas porque tienen como dos clips a los lados y te las pones por dentro y hace que tengan mucho más volumen. Y la reina usa mucha cortinilla. Fíjate, yo he llegado a pensar que ese corte de pelo responde más a una necesidad de sanear, justamente, porque no tiene buen pelo y por tanto peinado y tanta laca y tanta... Tenacilla. A lo mejor cuatro veces se tiene que peinar al día. Claro, entonces hay un momento en el que a veces dices, aquí ya tenemos pues como los niños, hay que vamos a cortar para ver si esto mejora un poco. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, la de la doctora esta que sí es verdad que se ha acostado con el chico este o no, pero yo creo que hay que tener un respeto a las personas. Bueno, pero cuando tenga él... No, 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 es que no, es que no, es que el respeto tiene que existir siempre para aunque sea una que esté tirada en la esquina. Ah, por el dibujo dice. Ah, por el dibujo. Ah, no, sí, bueno. pero vamos a ver, al fin y al cabo esta señora le ha levantado el novia la tía más famosa de España. O sea, que tampoco... También se ha metido, porque también en ese momento ella gritando mi Miguel en la casa del gran hermano, meterte en la cama con Miguel, hay que tenerlos también... Porque vamos, es meterte en la boca del lobo. Sí. Es que toda la mujer, es que si él le está diciendo que se acosta con una señora en su ausencia de Belén en el programa... Sí. Pero vamos a ver. ¿Cómo va y lo entra esta noche en su casa? Se están riendo Pero vamos a ver, tú imagínate que yo me acuesto... Pero es que vamos... Imagínate, solo es una imaginación que yo me acuesto con Yola Berrocal. Bueno. O que ella se acuesta conmigo, o que se produce esa confluencia satánica de astros. Bueno, eso no es como poner un anuncio. Sí. Ya conmigo sería un anuncio liberal y con ella sería un anuncio de los demás. O sea, o sea, eso si yo lo hago, ya sé a lo que me expongo. Que hay que estar muy... Hay que estar... Pero hombre, eso es de cajón. Pero dicen que venía ya de lejos, que ya había ahí un roneo previo a que Belén apareciese en la vida. Hay que pensar eso, que ellos llevan un año y medio. Pero lo que no me parece... Llevan un año y medio. Solo, con Belén. Lo que no me parece bonito es... Ella lo vende como un súper triunfo del hombre de mi vida. Pero lo que no me parece bonito es todo el cachondeo con la supuesta novia, amante, lo que sea. Sí. Que a fin de cuentas está soltera seguramente y podrá hacer... Pero si, además estará muy bien. Aparte, las médicas siempre nos han gustado mucho. Una doctora con su batita blanca. Se pone su bata. Se ponen los guantes. Se leen va mucho al médico. Que tenga cuidado. Y la media blanca. Porque es un colectivo, es verdad, que se protege mucho. Los médicos son muy corporativistas. y además a los hombres nos gusta mucho. Y lo del retrato robot es muy peligroso porque si a todos nos hacen un retrato robot... Sobre todo se lo hace Kiko. Claro, claro. Es el retrato robot. Hernández es el que ha pintado esta obra maestra. Porque también digo... Todo el mundo no es feo, ni guapo. No, pero en un retrato robot que te sacan es como una caricatura al final, te exageran lo más... Eso es como en las fotos y vamos a suponer a Kiko Hernández una broma que me hicieron a mí unos... Bueno, una broma a los hijos de perra de público, periódico afortunadamente desaparecido, que me sacaba una foto de frente y otro de perfil como si fuera un delincuente. Pues si sacan a este, que él sí ha tenido problemas y tal, sacan una foto de frente y otro de perfil, pues maldita la gracia que le hará a la familia. Kiko es uno de los mejores amigos dentro de lo que puede ser amistad en ese grupo de gente. Ahí no hay amistades, hay alianzas. Y está defendiendo a Belén frente a la otra. Pero defender a Belén... Esta señora no es del mundo de... Bueno, sigue siendo anónima porque con esos ratos... Como sea la vamos a ver ideal porque da igual como sea pero después de eso lo vamos a ver monísima. Pero otras más, para defender a Belén hay que atacar a esta señora que pasaba por allí. Oye, que ataquen a su Miguel porque al final nos atacan. Es que aquí volvemos a lo de siempre. Las mujeres... No. Pero las mujeres también lo hacen. Quiero decir que esto forma parte de la culpa nunca la tiene el maromo. La tiene la otra que era una pelandrusca y pasaba por allí. Porque Miguel dentro de seis meses va a volver a estar con Belén. Si es que lo vamos a ver a día ya. O antes, efectivamente. Según Dani, seis semanas máximo. Tienes razón, claro. Seis semanas. Seis días, te digo yo. Seis días. Seis días, te digo yo. Oye, y una pregunta. Lequio, en el programa de Ana Rosa, habló de otra, de una camarera de la calle Huertas. De esto, aparte de Lequio, nadie ha mencionado... Él dijo un día que se la había visto por Huertas, se hablaba de una camarera o a lo mejor estaba con esta chica por Huertas. Es lo que no... A lo mejor la doctora ponía copas porque estaba haciendo un mir y a lo mejor... Yo a Belén así como que afectada no la veo. ¿Qué edad tiene? 34. Está 34. Una edad maravillosa. O sea, encima está joven pero madura. Convenientemente preparada. es que este chico tiene... A Miguel le gustan las mujeres mayores. ¿Qué edad tiene la criatura masculina? Y si no existe. A la chica a lo mejor no existe. Es que Miguel tiene 26. Ah, 26. 26. Bueno, pues ya le puede enseñar los secretos de la vida. ¿Y Belén cuántos debe tener? Bastante. 40, creo. Por lo menos 40 ya, ¿no? Que va a ver que yo no estoy nada para nada en contra de las diferencias de edad y me parece fenomenal. Pero... Pero depende también cómo te conserves. Claro. Quiero decir que es que hay cuarentonas que están impresionantes y uno de 25 lo hacen un hombre y hay otras que no están tan bien. Bueno, pero la experiencia es un grado. No, no. Yo estoy muy a favor. Siempre me han gustado las mujeres mayores y además que fuman. Y luego además hablando de lo fea que es ¿Por qué? No sé por qué. Sí, es un juicio. Cultura cinematográfica. Mayores que tengan curvas y que fumen. Como si Belén fuera Irina Saik. Claro, si es que el problema es que están ridiculizando a una chica que... Vamos a ver si existe. Yo... Vamos, no sé. Una ficción o no. Ficción o no, pero bueno, tampoco Belén efectivamente es un top model. Como le dijo Pablo Pineda a la famosa... Tampoco tú eres Naomi Campbell. Efectivamente. Claro, claro. Es que... Vamos a ver. Y aparte que el físico no es lo importante como se suele decir. Bueno, tiene su importancia pero en todo caso depende de cómo lo mires. Claro. Si alguien te gusta... Oye, ya dicen en Zaragoza para el que le gustan lo mejor del mundo son las azarollas verdes que es una cosa que no se puede comer. Pues... Pero que tiene más peligro que se vaya con una que se supone que no es guapa porque sin si va que el enganche va por otro sitio. Claro. Y esos enganches son más que la guapita que conquistas y luego ya te da igual. Que si es doctora será limpia. Hombre. Eso también tiene su aquel. Claro. ¿Qué te dijo ayer Belén? Pues Belén, yo... A ver, hay gente que me decía no, Belén está fatal, está llorando, está no sé qué. Pues mira, después del Deluxe se fue a Capital con sus amistades, con sus amigos, su Toño, tus amigas, mucha gente a celebrar su vuelta a la tele. Y gente que estaba en Capital me han contado que estaba, bueno, que se lo pasó en grande. Disfrutó, bebieron todos, jajaja, fiestas, así como compungida y llorando, no. Y anoche estuve en el... Era un pase privado del estreno del cortometraje de María Patiño. Bueno, que además hace como de campesina gallega. Hace de campesina asturiana. Asturiana. Asturiana, el paisaje de la... O sea, lo que es la fotografía del cortometraje es estupendo porque es todo en Asturias. Pero la sacan disfrazada con el pañuelo negro y tal. Sí, sí, de aldeana, pañuelo negro, los zuecos, estos que te pones para ir por esas tierras todas humedecidas, su... ¿Y sale la tía Menchu? No. Yo miraba... Yo ya hubiera puesto la tía Menchu y ya tenemos una famosa María Patiño, pues sacamos a la tía Menchu o a los bolsos... Un argumento muy duro porque sobre, bueno, los maltratos a la mujer, no vamos a desvelar porque el que quiere ir a verlo pues que lo vea, pero bueno, es un tema muy duro, es un tema muy duro, no es un tema de reírte ni de carcajadas, es un tema de, bueno, que te encoge un poco y sobre todo tiene una fotografía muy bonita y María confesó que su sueño siempre había sido hacer algo, vamos, debutar con Martín, pues mira qué suerte que ella ya ha cumplido su sueño y trabaja con su pareja, con Roberto, ¿no? Él es muy guapo, yo lo vi un día guapísimo. Él, el novio de María, guapísimo, yo lo vi el día que debutó lo de Miguel de Trina. Bueno, y que le ha sacado muchas revistas. Estaba allí con ella encantado y estaba todo sálvame, claro. ¿Cómo está de pelo? ¿Cómo está de pelo? ¿Quién? ¿El novio? ¿El novio? Ah, no, muy buen pelo y barba. Pero ella, ella, yo creo que es, ella mucho pelo no tiene. María, bonito, bonito, pero no muy abundante. Yo le voy a recomendar Nubel Anzulé. Ah, bueno, eso sí. Bueno, te deja una marca de pelo. Aunque tenga mucho. Yo ya no me voy a, se arregla muy bien, pero no tiene mucho pelo, no es, no es con Ibriton. No, nadie es con Ibriton, claro. Con Ibriton, es con Ibriton. Y además, María me cae muy bien, muy encantador. Bueno, Nubel Anzulé, que es este, el champú este fantástico, que es de extracto de cebolla, roja, pero que no huele a cebolla, huele a heno y a limón. Bueno, pues entre sus beneficios. tiene, tiene beneficio. Está hecho para cautelizar, ahora que viene la primavera, y además con estos cambios de tiempo, que hay alergias, que te pican granitos, tal y cual, la dermatitis es, la dermatitis del cuero cabelludo, ¿qué pasa? La que el folículo, que es muy cobardón, folículo, es el mariano, de los elementos del cuerpo humano. En cuanto ve un poco de cosa, para dentro, se va para dentro y tal, claro, se va el folículo para dentro, adiós, pelo, calvorota, total. Bueno, Nubel Anzulé, lo que hace es evitarte la dermatitis, cautelizarte eso, con una cosa que es la carcitina. Sí, además aporta brillo, más volumen, frena la caída del cabello, en los cabellos grasos, eliminan los restos de grasa, y las glándulas seborrecas, y genera más peso, de forma que el encrespamiento, este de los días de lluvia, desaparece. Te dejan seguir al pelo, y ya no te lo tienen que ahuecar, ya vienes, pero que no te la den con cebolla, es decir, fortalece y te da como un vigor, un espesor a la melena, que viene muy bien, cuando tienes que andar peinándote, y despeinándote. Ahora bien, lo aclaro, que hay casos, bueno, el caso de Pablo Iglesias, ya no tiene remedio, pero bueno, otros, otros, que hay que hacerlo dos veces, o sea, primero, un champú normal, como si fuera un gel, y luego, te lo das un poquito en la cabeza, que ahí es donde realmente, es eficaz, cuando el pelo ya está limpio, entonces ya actúa, o sea, el último champú es este, es, cuando actúa sobre el cuero cabelludo, directamente, ya limpio, no tiene que limpiar nada, ya está limpio, ya, dice, ahí voy, voy a liberar a este folículo, al pobre folículo, que está como el pobre Migue, esperando a su doctora, pues yo estoy a favor de la doctora, sinceramente, así sin más, sin más, sin más, porque creo que, yo creo que aliarse con Migue, es un deporte de riesgo, es una valiente, y alguien que hace eso, y ella también mal, porque si ella sabía, que era el novio de Belén, bueno, yo siempre, creo que aquí, el responsable, es el que está comprometido, no hay que sacar la cara por ninguno, perdona, el que tenía novia, era él, que él habrá contado, él, para irse con ella, pues le habrá dicho, que está roto, que está mal, es que no me entiende, o sea, a lo mejor no conocía a Belén, es raro, que en este país, alguien no conozca a Belén, oye, tampoco es una cara conocida, era un albiac, de la, de la profesión médica, es verdad, la doctora albiac, una llanta a Barili, de la profesión médica, que son nuestros colaboradores, que viven al margen, de esta realidad, el que quiere, es verdad, a lo mejor no sabía nada, yo lo reconozco, yo le voy por la calle, y te digo que no reconozco, imagínate con dos copas, y en la noche, que si trabajan en lo mismo, bueno, hacemos una, vamos, un minuto y medio, un minuto y medio, un minuto y medio, un minuto y medio, Bueno, antes de acercarnos al corte inglés, recordemos, Arriaga Asociados ha batido ya, o sea, más de 2.100 sentencias conseguidas, 98 en primera instancia, el 100%, 98% aprobadas a la primera, 100% a la segunda, o sea, todas, todas, 2.100. Y están ahora llevando a 20.000 personas que les han vendido una preferente o unas acciones o algún producto financiero que los han engañado. Primero hay que hacer una entrevista. Si Arriaga tampoco te defiende porque sí. Estudiar nuestro caso llamando a 910. Y si hay caso te defienden y si no pues te dicen, pues mire usted, usted se equivocó y el del banco también, han perdido dinero los dos, pero esto no es culpa de nadie. Ahora si le han engañado, sí. Llamen al 900-101-775, 900-101-775. Bueno, vamos a ver, en el corte inglés. Pues en el corte inglés, estamos diciendo lo del día de la madre. Bueno, aquí el matiz es importante, claro, porque me han dicho, pero el necesito y las zapatillas, énfasis 15,90, que no, por separado, 15,90 cada cosa, o sea, que aquí el matiz es importante. Hombre, es que claro, vas con 15,90 y ya te llevas el necesito. Pero ya, quieren demasiado, porque me han dicho el mismo nombre. Ya te llevas a migue en el paquete, o sea. Ya, tanto, tanto, no. También diría en la bata y todas esas cosas. Tanto, no. Eso no, hombre. Pero para que no haya excusa, es que no tengo tiempo, no voy a tener tiempo y tal. Aparte de que abrimos el fin de semana, tú entras en internet, en elcorteingles.es, y tienes el servicio gratuito Click and Collect. ¿Qué haces? Pues lo compras online y lo recoges en el corte inglés que prefieras. Te vamos a mandar un mensaje o un e-mail diciendo, ya lo tienes. Y tú vas al que quieras y lo recoges. ¿Que no puedes ir tú? Voy a ir a otra persona, en tu nombre. Eso está muy bien. Claro, pero que son todo facilidades. Un regalito a las madres. Un reloj Pontin a 30 euros. Unas gafas de sol. Volver a Ortega, 59. Si es que está tirado. Está muy bien. Bueno. ¿Noticias? Vamos a ver. Felipe González ha dicho que, por supuesto, es un fraude tremendo lo de los ERE. Es increíble, o sea. ¿Has dicho Felipe González? Felipe González, no, no. Debe estar muy puesto, debe estar muy puesto también ahora en cosas fiscales. Si lo sabrá él. ¿Vaya a Venezuela o no? ¿Quién? Felipe González no ha dicho que hoy en día. ¿Pueden? ¿Pueden? ¿Han conseguido unir? Mira que era difícil, eh. Aznar y a Felipe González han conseguido unir. Ha dicho, dijo ayer Monedero, que ellos siempre han sido muy críticos con Venezuela. Así que le hemos sacado las de él, hablando con el gorila rojo, en unos términos que darían náuseas ante, no digo, fíjate, ante Claudia Cardinale. Y te cuento el gorila rojo. Dice, has estado demasiado baboso con Claudia Cardinale. Bueno, pues con el gorila rojo este, más. Y dice, hemos sido siempre muy críticos. Pero es que se cree que la gente es idiota, no tiene memoria. Y es que no hay enerotecas. Que no hay enerotecas, ni fonotecas. Los que son déspotas. Estos están acostumbrados a engañar a los payasos que tienen la clase y que los han convencido de que van a arreglar el mundo. Lo que van a arreglar es su cuento corriente. Al Kichi lo hacen al alcalde de Cádiz y a Teresita vicepresidenta. Madre mía. Ya se ha acabado la casta. Ahora empieza la Susana. La Cádiz y la Susana. Pero vamos, hombre, por favor. Quería unas ganas locas. De lo malo de la casta es que no estoy en ella. Pero, amigo, en cuanto se han metido de hoz y coz, martillo. Vamos con las noticias.